Tengo algo que decirte, quédate a ti mismo más que cualquiera Enciende la TV, mírame cantar, siente que en el mundo no hay fronteras Para aprender algo más Tengo algo que decirte, soy feliz una vez más, esta tarde en la TV Tengo algo que decirte, no te pierdas el programa, cada tarde en la TV Hola que tal, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de nuestra revista a través de la señal del canal educativo Que bueno que nos acompañas en la tarde para juntos transitar por los próximos 27 minutos de televisión Protegidos y con responsabilidad, cumpliendo siempre con las medidas de seguridad y de prevención de salud Orientadas por nuestro Ministerio de Salud Pública, sobre todo con el aislamiento social Como ves, un pequeño equipo de nuestro proyecto regresa hasta este estudio, hasta la casa grande Que es también de ustedes, para presentarles una propuesta novedosa, atractiva, interesante y siempre educativa Hoy estaremos hablando sobre un tema que para muchos será desconocido, quizás para otros es cercano o familiar Pero sin lugar a dudas lo estaremos ofreciendo desde una visión profunda con una base investigativa Porque hemos estado leyendo artículos interesantes sobre la propuesta que además ustedes nos han sugerido Desde hace algunos meses para que abordemos en el programa La impresión en tercera dimensión o 3D como también se le conoce es crear objetos por capas superpuestas Y que se puedan tocar, que se puedan usar en la vida real Esta propuesta abre sin lugar a dudas un campo de posibilidades infinitas Sobre todo en el sector de la salud pública Estaremos conociendo el porqué, también las características de esta técnica Cómo se aplica, dónde se está aplicando con mayor frecuencia y cómo se ha implementado en nuestro país Conoceremos de exponentes que ya han utilizado la técnica de la tercera dimensión Como se le conoce para diferentes utilidades en Cuba Además les presentaremos nuestros segmentos habituales en los cuales hemos incluido testimonios, experiencias, comentarios Algunas secciones del programa y al filo de las 7 el acostumbrado espacio para los saludos, las felicitaciones Y algunas promociones culturales de la tarde La invitación como siempre para que siga junto a nosotros y lo haga hasta el minuto final Te saludo también a nombre de todos los que hacemos posible esta producción Bajo la dirección general de Abel Montano Entonces si todo está listo en las cabinas y en el estudio Director, ya comenzamos Estamos de regreso y como decía al inicio de la presentación Estaremos hablando sobre un tema novedoso que cada día cobra más fuerza Y su uso se generaliza en diferentes campos importantes para la sociedad Hablamos sobre la impresión en 3D o en tercera dimensión Como también se le conoce Se puede aplicar en importantes sectores como es el caso de la arquitectura La medicina, tenemos que mencionar la odontología Sectores imprescindibles como la educación, la industria y muchos más Hablaremos sobre un joven pionero en el uso de esta técnica en nuestro país Un joven que ha experimentado diferentes métodos para crear impresión en tercera dimensión Y que nos contará su experiencia, nos hablará sobre los diferentes proyectos en los cuales se ha involucrado Su nombre es Abel Bajuelos Quisiera comenzar este contacto con Abel Dialogando específicamente sobre el valor de este tipo de tecnología Y que nos muestre, si puede, algunos objetos en tercera dimensión Que ha creado desde su espacio de realización Lo recibimos como siempre, con las buenas tardes y la bienvenida Adelante Abel Sí, buenas tardes Ale, saludos a ti, colectivo de programas, a los televidentes Agradecido por la invitación Realmente estamos muy contentos de estar aquí compartiendo sobre este tipo de sistemas de herramientas Conocido comúnmente como impresiones 3D Sobre tu pregunta Más allá de las máquinas Consideramos realmente como un elemento de valor fundamental Las dinámicas que se generan alrededor de ellas Consideramos que son catalizadoras de innovación La capacidad Hasta ahora es imposible o muy difícil Por parte del individuo común De poder llevar ideas Poder materializar ideas en horas Muchas veces con geometría compleja Fuera de los marcos tradicionalmente para ellos Díganse la academia La empresa, instituciones, etc. Bueno, estamos viendo sobre todo ahora con la pandemia Se ha visualizado mucho Como traen como consecuencia Una dinámica de innovación social Que realmente ha sido una explosión de soluciones Nos gusta mucho el eslogan Soluciones locales a problemas locales Más allá de lo económico Este conjunto de herramientas Permite también reactivar el deseo por hacer El deseo por crear Desterrar la mentalidad de consumo zombie Donde todo lo que consumimos Tenemos que comprarlo Tenemos que esperar a que alguien lo diseñe A alguien lo fabrique Te puedo comentar también Que pueden representar Una vacuna Para inmunizar la innovación Con esta otra pandemia Que tenemos hace muchísimos años Que se llama obsolescencia programada Y que tanto daño Le ha causado Y sigue causando A los diferentes ecosistemas Del planeta Tierra En última instancia Son herramientas Para repotenciar El diseño De todo lo que es nuestro entorno Material A partir de nuestra historia Y nuestra cultura Consideramos que Son infinitas Las potencialidades que tiene Para nuestro país Ahora aquí tengo Un poco para fundamentar De lo que estábamos hablando Aquí tengo un grupo de piezas Que pueden Graficar bastante Toda la potencialidad La flexibilidad Como con equipamiento De escritorio Se pueden lograr soluciones Que antes eran solamente Concebidas En ambientes industriales Otra de las cosas Que ha traído Como consecuencia Es que El conjunto de tecnologías De impresión 3D Ha desdibujado Muchísimo Donde se acaba la industria Y donde empieza Lo doméstico Se puede impactar A varios sectores Por ejemplo Aquí tengo Un ejemplo El real De prótesis De cráneo En este caso Para un bebé Que sufría De malformación Ingeniería inversa Esta es la pieza original Y esta es la pieza Impresa en 3D Como puedes ver Son piezas Extremadamente complejas Automáticas Esto es Un pequeño robot educativo Que forma parte De un curso Que también Junto con otros Junto con otros Makers Con otros Colegas de la comunidad Que impartimos En el centro Amás De La Habana Por supuesto Sector salud Con Las viseras Para protectores faciales Que hemos venido haciendo Desde el principio De la pandemia Con la capacidad De fabricar partes complejas Como se pueden lograr Maquetas O guías quirúrgicas Aparte De elementos Del cuerpo Propuestas De prótesis De bajo costo Todos sabemos Lo que implican Las prótesis Sobre todo Para Para los niños Que crecen Y son extremadamente caras Y dejan de servirle Muy rápido La impresión 3 Esta tiene un impacto Muy interesante Esto en el mundo Elementos de diseño Decuración Aquí tengo Un pequeño ejemplo De impresiones Ya en este caso Si De la parte industrial En este caso Con metales Que mucha gente No conoce Que se puede imprimir Se puede imprimir Con prácticamente Todos los materiales Que conocemos Este reticula Por ejemplo Para el vaciado De partes y piezas Que antes eran concebidas Como elementos 100% denso Esto lo hace Mucho más Eficiente Con menos Menos cantidad De material Esta es la primera Literación De un desarrollo Conjunto En este caso Con ceneuro De una prótesis La primera Literación De una prótesis Y esto es un elemento Que muestra Otra de las potencialidades De la tecnología En este caso La consolidación De partes De elementos Que se concebían Como Fabricación separada Para posterior Asamblaje Este planetario Salió así De la plataforma De fabricación Y para terminar Te ratifico Nuestro agradecimiento Y sé que Mis colegas MAKER Que también están Invitados Aquí en tu programa Van a Ahondar En otros aspectos Súper interesantes De este ecosistema De herramientas Tan maravilloso Muchísimas gracias Abel Por mostrarnos Algunas piezas Que forman parte De tus creaciones Y también Por ilustrarnos El valor De estas tecnologías Que sin lugar a dudas Tienen un peso Fundamental En todos los sectores O al menos En los más importantes De nuestra sociedad Leyendo sobre el tema Encontré que El mundo de la salud Y la medicina Está avanzando A pasos agigantados Debido Sobre todo A su integración Con la tecnología La impresión 3D Médica Sobre todo Está ofreciendo Muy buenos resultados Siendo uno De los sectores Más emergentes Les cuento Que se ha conseguido Ya mucho Sobre cómo ayudar A nuestras estructuras Biológicas E incluso A sustituirlas Además De otros logros Que podemos comentar En próximas emisiones Que dediquemos A este importante tema A continuación Les propongo Ir a una de nuestras secciones Me refiero Al segmento A tu salud Donde podremos Profundizar un poco más Sobre este importante tema Luego Estaremos de regreso Usted No se vaya En la actualidad La impresión 3D Ya ha sentado Las bases De la gran mayoría De los avances En el sector médico Tal es el caso De las prótesis Desde muletas Mucho más Anatómicas Por la posibilidad De las impresiones Curvas Y adaptadas Al tamaño adecuado Hasta cubiertas Para prótesis Que permiten El diseño Personalizado Pasando por Prótesis de manos Con movimientos Más naturales E intuitivos Las prótesis auditivas Por su parte Fueron uno De los primeros Ámbitos médicos Donde la impresión 3D Comenzó a establecerse Hoy día Hasta el 98% De estos aparatos Se crean Con impresoras 3D También En la odontología Tiene gran repercusión Ya que se ha apuntado Al reto De fabricar piezas Exclusivas Para que se adapten A cada paciente Facilitando así Las operaciones Y evitando daños Y dolor Aunque parezca De ciencia ficción Ya se habla De impresión De órganos Uno de los casos Más significativos Que tuvo un gran éxito Fue en Australia Donde se reemplazó Parte del esternón De un paciente Con el uso De esta tecnología En la actualidad Se están consiguiendo Imprimir orejas A través De cartílagos humanos El potencial Que tiene este campo Es abrumador Por eso Aún queda mucho En su desarrollo Y luego de compartir Estos datos Interesantes Con ustedes De ver La utilidad De la tecnología De la impresión En tercera dimensión Aplicada al campo De la salud Quiero establecer La comunicación Con otro joven cubano Que se ha adentrado En este fascinante Mundo Que a la vez Para muchas personas Suele ser complejo Él es ingeniero informático Y máster En sistemas digitales Pero insiste en decirnos Que en este tema Es autodidacta Bienvenido A nuestro programa Roberto Espí Te recibimos Con las buenas tardes Y con muchísimo cariño Adelante Hola a todos Gracias por la invitación Del equipo de realización Del programa Hacer esta presentación Y bueno Gracias a los televidentes Por interesarse en el tema Estas las impresoras 3D Las máquinas De impresión 3D Que comúnmente Encontrarán En los hogares Son máquinas de este tipo Son máquinas que tienen Que trabajan Con bobinas de filamento La máquina va derritiendo El filamento Capa a capa En un espacio tridimensional A partir de un diseño Anterior Que se le introduce A la máquina Y poco a poco Va fabricando La pieza O el producto Existen muchos tipos De filamentos Existen los filamentos Con base De petróleo Como el ABS El ASA Este tipo de plástico Se encuentra comúnmente En carcazas De equipos Electrodomésticos Como son Datos O televisores Pueden encontrarse también En piezas de vehículo Y son piezas Que brindan muy buena Rigidez estructural Y buenas propiedades térmicas Existen los plásticos Con base En polietileno Como son El PNG El PI El polietileno Alta densidad Que se utilizan Además Por su rigidez estructural Y mecánica Se utiliza para Almacenar Alimentos Para almacenar Las bebidas Existen también Los plásticos Con base En PLA En ácido polietáctico Que son plásticos Muy nobles A la hora De trabajarse Se funden A muy buenas temperaturas Y producen Buenos productos Muy definidos Existen también Los plásticos De tipo Híbridos Que son plásticos Con base En PNG Y en PDA Que se mezclan Con otro tipo De materiales Como pueden ser Los metales Metales como El bronce El acero inoxidable El hierro El power Que se utilizan Para fabricar Componentes electrónicos Se utilizan Para fabricar En joyas Existen también Los híbridos Con base De fibra de carbono Que son Que se pueden lograr Productos muy rápidos Y muy ligeros A la vez Existen los híbridos Que mezclan PNG-PLA Con arámidos Los arámidos Son plásticos Muy resistentes Muy fuertes El Kevlar Por ejemplo Si hemos oído hablar De los chalecos antibalas El Kevlar Es un tipo De arámido En Cuba Se utiliza La impresión 3D No solo Para rescatar Tecnología Soledad Aunque ya no Tiene posibilidad De mejorarse Sino para fabricar Tecnología nueva Se han utilizado Para fabricar Piezas de recuestos Para vehículos Incluso En lugares Donde Son muy abrasivos Como pueden ser Dentro de un motor Existen soluciones Para accesorios Equipos electrodomésticos O de uso común Que ya no tengan Piezas de recuestos Se han hecho Variantes Con instrumentos musicales Desde hace un tiempo Para acá Con el tema De la pandemia Se han visto Muy buenas soluciones En el centro De la salud Fabricando accesorios Para los intensivistas Que atienden A los pacientes Cubos faciales Asesores para las máscaras Piezas de recuestos Y piezas para ventiladores Mecánicos Y así Bueno Muchas otras soluciones Música Música Música